Años, meses, días, noches, días de calor Enredado en cuerpos bellos pero sin amor Y ahora que al fin está en el aroma de tu ser Se trata de evaporar, lo tengo que retener Desesperado, asustado, lo busco pero el amor desesperado Se ha escapado otra vez Lluvia, asfalto, luces, cantos, gente de cartón Todo el mundo busca y pocos hallan el amor Y ahora que al fin está estacionado aquí en tu ser Soy presa de mi temor No quiero volverte a ver Desesperado, asustado, buscando siempre un amor Desesperado, que se escapa otra vez Desesperado, asustado, buscando siempre un amor Desesperado, que se escapa otra vez No quiero tomar el rumbo equivocado Porque diablos debo seguir Desesperado, asustado Por este amor que confunde a mi corazón ilusionado Desesperado, asustado Soy presa de mi temor, de mis fracasos, de mi pasado Desesperado, asustado Cada vez que te siento mía me siento realizado Desesperado, asustado Después de tanto tiempo, nenita, de haberte buscado Desesperado, asustado Desesperado, asustado Solamente una vez dicen se ama en la brisa Desesperado, asustado Y hoy se me escapa de mis manos, se vaporiza Desesperado, asustado Envuelto en cuerpos bellos y amor se desperticia Desesperado, asustado Por este dilema de mi vida Y te busco, y te busco Desesperado, asustado Días, noches, veces ¿Dónde estás, mi vida? Desesperado, asustado Quiero tenerte de una vez Saberte mía Desesperado, asustado Sigo caminando, siempre voy pensando que soy Desesperado, asustado Longo por tu amor Longo por tu amor Sigo caminando, siempre voy pensando que soy